La historia de este crack pudo nunca serlo Si su madre confesaba que hasta pensó en no tenerlo Pero madre coraje si en pobreza no mejora La vida, la fuerza y la fe de una luchadora No siempre hubo la fama y el talento en vida Bella si hay un niño con problema en la isla de Madeira Soledad con arritmias del fútbol en progreso Inició el sendero del entrenamiento con esfuerzo Y nace la leyenda con crecimiento veloz Y debut con el Sporting de Lisboa en 2002 Viral Xperius sobre un tal Cristiano Ronaldo Cultivando un campeón podrás lograr una champion Su sangre que recorre el espíritu madrileño Salta como nadie pa' llegar hacia tus sueños El contragolpe siempre será un ataque sorpresa Comienza con el pie y termínalo con la cabeza El entrenamiento hará que todos te respeten Dejarles callados cuando marcas un triplete El símbolo de un capitán con su brazalete Todo en el icónico CR7 Porque quiero ser recordado con honores Como parte del grupo de los mejores jugadores Mejorar en término de partido, gol y asistencia Esforzándote en el camino de mayor resistencia Aquella maestra que me quería ver perder Que decía que el fútbol nunca me daría de comer La crítica solamente haré a que afile mi estable Tu amor me hace fuerte, tu odio me hace imparable No hay nada malo en soñar en ser el mejor Se trata de trabajar y respaldarlo con su don Con amor, con visión, de decir el mundo es mío Porque cada temporada es un nuevo desafío Hay que siempre sentir que las cosas se hacen bien Tener necesidad interminable de aprender Trabajar e involucrarse con todo tu organismo No para agradar a los demás sino a ti mismo El talento no lo es todo para ser un goleador Debes aprender el oficio para ser el mejor Está bien no querer lucirse por respeto Pero demasiada humildad puede ser un defecto Hay que ser el mejor Y no solo un rato Probarlo en diferentes países y campeonatos Y lo has conseguido sin que nadie te lo regale No tienes que demostrar nada a nadie Las lágrimas se van, el triunfo prevalece Dios nunca duerme, sabe quien se lo merece Y aunque hoy mi padre se encuentre ahí arriba Yo sé que me alienta en el partido de la vida Todos en la contra si el corazón se prende tan real Como un Madrid que da el espíritu merengue Demuestra tu actitud si tienes una virtud Que todos te escuchan si puedes decir un sí No vale la pena especular a la primera Porque nada nunca está escrito en piedra Las cosas cambian todo el tiempo en el fútbol que añoro Desde el mejor del mundo hasta el balón de oro La clave para llegar a ser un campeón Nadie es tan duro conmigo mismo como yo Y eso no va a cambiar así que carga más peso La pregunta es ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Los sueños no son lo que ves mientras duermes aquí Los sueños son cosas que no te dejan dormir Puedes ser un comandante si al frente te quieres ir Conquistando a los campeones y ganas la Champions League Mantente fuerte, sé valiente y ve más allá Lo que gana los partidos es el saber anotar Si no entrenas tu habilidad de tiro con regate Empeorarás y fallarás ese remate Hay tres cosas que debes hacer para tu futuro Duerme bien, come bien y sobre todo entrena duro Son las tres cosas más importantes para un futbolista Y si no vas a sumar pues despejame la pista Sabes que ya eres perfecto entonces nunca lo serás Si no apuntas a lo mejor te quedarás atrás Juega, entrega, espera, pega, enseña, frena, entrena Y si vas a caer que sea como una chilena Mira por tu equipo si es que a este le va mal Comandante en Portugal dice vamos al mundial Si no hay más que haya burlas y alguien que te señale La determinación también se muestra en los penales Para algunos un héroe, para otros un villano De la primera de la liga pasando al calcio italiano La mejor rivalidad de la historia como legado Todo bajo el nombre de Cristiano Ronaldo